Todos hacemos el amor y frímos huevos y fumamos. No puedes saber todo lo que fumamos. Todo lo que hacemos es el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando, cantando. Una lágrima asediada por el llanto, caminando sin el manto, aquel manto que brinda la paz. Una lágrima transita por esta tierra marchita que ocasiona que una lágrima quiera llorar. Un sentimiento que me llena y me vacía, una sonrisa que transita como vao que me quiera ahogar. Y una locura que me habita, un frío que no termina y soportablemente siempre queriendo quemar. Habla, bríndame la salvación, aquella luz por la que luchan tus fieles pasionales. Bríndame la plenitud que no consigo en mí, ni tampoco incide para el mundo o para mí. Bienes materiales, una lágrima alejada del funesto origen que lo elige con misterio pa' calmar su sed. Una lágrima que tras las grietas de la tierra va, poco a poco, pero siempre diluyéndose. ¿Me acompañas? Vamos a caminar, deambular, hablar, soñar, haz lo que quieras, solo quiero dejar de pensar. Disipar la niebla de mi alma, olvidarme de la vida y de la muerte entre tu calma. Y si llueve, paraguas en tu hogar, rota siempre entera libertad, sentirá lo que es bañarte con la eternidad. Y si volvemos menos cuerdos, si no lo buscas como yo, mejor aléjate. La lacitud de este enramaje de miseria ha ido poco a poco lastimándome. Yo solo quiero enloquecer, si no es que ya estoy loco, porque los cuerdos viven destruyéndose. Ve, alejados del amor, son monstruos sin conciencia. Yo, su estupidez la mezclan con la delincuencia. Este pueblo perdió la paciencia, por eso ahora gritan resistencia. Vamos, vamos, sigue bajo la lluvia, acompáñame. No llores, no estoy despidiéndome. Ahora cuando fuere niños viejos, se febo luchando por su dignidad. Ahora es que emana mi voz con tanta seriedad. Transitando observador de historias que caminan, amalgama de libros y carne. El viento pide a gritos un auxilio, pues las palabras que contiene piden liberarse. Ratsoda de Montenegro, de un sentimiento que llevo aquí dentro queriendo nacer. Por mi sangre, por lo nuestro, Ratsoda de Montenegro. Interpelándose pa' calmar su sed, pa' calmar su sed. Yo considero que la literatura, las palabras, el arte, es como un escudo contra la sociedad y nos permite resistirla y también pensarla, ¿no? Desde la literatura, con las propuestas de Ítalo Calvino, se conocen como peso y levedad. La ciudad como representante de ese peso, como esa medusa que congela o vuelve de piedra a los corazones humanos y la levedad. Desde la literatura, como esas palabras y como ese arte que nos sirve de escudo para resistir la sociedad, para resistir la realidad y afrontarla. Porque así como lo dice Mario Mendoza, escribir es resistir.